¿Tienes la Cristina que todo el mundo se viene para acá? ¡Ay, qué rica está la gamba! ¡Ay, Loli! ¡Mari, hola! ¿Aquí va a ser? ¡Ay! ¡Vamos! Y yo, así... ¡Pau! ¡Ya tengo mi isla! ¡Isla Cristina! Así que lo primero que voy a hacer es darme un paseíto para ver las cositas que podemos hacer en esta playa tan maravillosa. Familia, disculpad, ¿me podéis echar un vistacito que me voy a dar un paseo? Sí, no te preocupes. Muchas gracias. ¡Pues vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué te pillo haciendo aquí en la playa? Pues mira, aquí preparando el equipo de wakeboard, como el esquí náutico, pero con una tarda. ¿Y tú eres de aquí de Isla Cristina? De aquí de Isla Cristina. Aunque como en invierno en España no tenemos mucho turismo, pues hemos estado trabajando también por fuera. Hemos estado en Brasil, también hemos estado también por aquí por las Canarias. ¿Y qué tienen estas playas para volver? Si siempre vuelve que no tengan las de ellos, que se las de Copacabana en Brasil. Hombre, Isla Cristina, mucho Isla Cristina. Y además se ve que ahora en verano hay muchísimo movimiento, ¿no? ¿A la gente le gusta practicar los deportes todos acuáticos? Sí, 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 sí. Está en auge. ¿Me das una clasecita y practico yo el wakeboard? ¡Ya! Vamos a prepararme un poquito, ¿vale? Te vamos a equipar. Venga, pues me voy a cambiar que voy a hacer wakeboard. ¡Ya estoy aquí! ¡Muy bien! Vamos a ponernos cachitos. Venga, el casco también, que de cosa. Te vas a sentar en la arena. ¿Se sienta aquí? Sí, como si ya estuvieras flotando en el agua. ¡Ay! ¡Yo no me levanto de aquí! Sí, te vas a levantar. Esto me lo vas a agarrar siempre con las dos manos. Ah, no, las voy a conseguir, ¿verdad? Que tengo muchas ganas y muchas opciones. Un mínimo, nos vamos a divertir y nos vamos a pasar muy bien. Me vas a contratar de monitora, te lo digo. ¡Ay! ¡Yo hago wakeboard a toda costa! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos! 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 Emilia, ¿qué? ¿Me contratas en tu empresa de wakeboard? Bueno, hay que practicar un poquito más. Si quieres, te puedo contratar alquilahidropedales. ¿Qué dice alquilahidropedales? ¡Anda, alquilahpedales! Pues yo ya no tengo que practicar más. Esto me quedo aquí y que alguien me socorra. ¡Socorrista, por favor! ¡Ven a mí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Llevame de esto, por favor! ¡Ay! ¡No quiero más wakeboard! ¡No quieres! ¡Yo me voy contigo! ¡Socorrista! ¡Adiós, Emilio! ¡Adiós! ¡Que te vaya! ¡Adiós! Hoy nos lo vamos a pasar bien a toda costa. El mejor verano en Isla Cristina. Conectamos con la tierra, vamos conectando con nuestra respiración. Abrimos nuestras manos y soltamos. Está bonito, respira este aire aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y esto lo puede practicar cualquiera? De la más joven, que tiene 67, hasta Ángela que tiene 85 años. ¿Qué dice Ángeles? ¡Mira! ¡Hasta abajo! Y tengo la mitad. Conchi, ¿me puedes explicar este look tan maravilloso que tú traes? Esto es la gimnasia, el aeróbico. ¿Y siempre va usted así de perfecta? Sí. ¿Es la más cuqui de todas? Claro, dicen todas. Sí, 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 que eres coquetilla. ¿Y qué es lo más importante para ti en esta vida, para mantenerse así, de contenta? Es ser la vida positiva y reírte de una misma. Y mirar en el espejo y decir, qué guapa estoy, yo voy a estar aquí limpiando, yo me voy a la calle a lucirme. Cristina, rodillas en línea con el tobillo, ¿eh? En línea con mi tobillo. Rodillas en línea con el tobillo, vale, vale, perdona. No me voy a leccionar, ¿vale? No, 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 lo echaste aquí aquí aquí. Perdón. Estiramos bien nuestros brazos. Es severa, ¿eh? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Ávila, pero llevo 26 años aquí. No me digas, ¿y cómo te viniste tú? Con la fresa. ¿Viniste a trabajar las fresas? No, vino mi hija. Ah. Y por mi hija me vine yo. No me digas. ¿Y te quedaste aquí ya? Y me he quedado aquí. Te hago sentadillas. No te creo. Y cojo kilos, ¿eh? Pero yo en casa cojo las botellas de 5 litros. ¿Eh? Toma. Hasta 10. Toma ya. ¿Qué edad tienes tú, Magdalena? 78. ¿Y tú te llegas también a los pies? Claro. A ver qué... ¡Ah! Anda, anda la otra, mira. Mira. Y yo no doblo. Ella no dobla. Yo no doblo las rodillas. Pues no lo veis con la edad que tengo. Mira cómo estoy. ¡Qué buena! Escúchame, que te estás mirando con mala cara. Ayoga, ayoga. Ayoga. Hemos terminado. Muchas gracias. Namasté. Ya se ha acabado la clase. 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 Y ahora, ¿qué hacéis cuando termine la clase? Venga, con ropa y todo. ¡Que se van al agua! Venga, con ropa y todo. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. No vuelvo a cometer errores, y menos con alguien así. Esta es la especialidad de mi café. La ha hecho mi señora. Aba en Zapatá. Huevito relleno. Y tortillita de carne. Venga, aquí. Mira. ¡Hola! ¡Por Dios! ¿De quién es esta boda? Este me hago yo 50 años de casa. ¿Qué le dices? El día 9. ¿Qué tenéis aquí montado, por favor? ¿Qué tiene? Aba en Zapatá. Esto es pellejito de atún. Pellejito de atún. Con garbanzo, mira. Pero escúchame, ya está. Porque ahora te ha levantado para preparar todo esto. Hasta las 8 menos cuarto me levanto. Tortillita de camarones. Periñaca. Periñaca. Además de mí, bien preparado, porque traía estos hules, ¿no? Esto qué es. Hombre, el papel de navidades. ¡El papel de navidades! ¡El papel de navidades! ¡Ay, qué reciclado! ¡Ay, qué reciclado! ¡Ay, qué reciclado! Dame que yo pruebe los pellejitos de atún, que me han dicho tus pellejitos de aquí, ¿no? ¡Muchas! 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 ¿De vosotros qué sois? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Qué sois? ¡Amigos! ¡Compañeras! ¡Compañeras! Somos de un grupo de teatro. ¡Aquí trae su vajilla, su mantel de verdad de tela, su botella! Es que ellos son papilos, son de Madrid. Ah, ¿y usted es de Madrid? Sí, de Madrid. ¿Y qué haces aquí? Dicen que de Madrid al cielo, no, de Madrid a la Cristina. Ay, qué bonito eso que ha dicho, de Madrid al cielo, no, de Madrid a la Cristina. ¿Cómo se conocieron? En Madrid me fui cuando era una niña y he venido a los 60 años. Estamos aquí, nos fuimos para Madrid, cuando tenía 15 años. Me vine a los 70, me vine para acá, viuda. Me he hecho un novio, mira, viuda. Viuda. ¿Qué dice? ¿No conociste el Juan y medio? Me está diciendo, no, 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 no. ¿Y ahí bien? ¿Todo bonito? Fuera de lo normal. ¿Fuera de lo normal? De lo normal. Saluda a Juan y medio, por Dios, Juan. ¡Me diga que Dios es más bonita de la que es la vida! Usted es de Badajoz. Ah, usted es de Badajoz. ¿Qué tiene la Cristina que todo el mundo se viene para acá? ¿Qué tiene? Tiene miel. Tiene miel, dice. ¿Qué es lo que tiene? Tiene miel. Oye, lo que estoy viendo, ¿qué hace? Comiendo con palillos. Es que es una sigla flamenca. ¡Olé! Tú estás comiendo de los pellejitos, esto está bueno, ¿eh? Mi marido lo hace más rico. ¿Tu marido lo hace más rico? ¿Eso lo sabe la que lo ha hecho? ¡No! Eso no se lo voy a decir. No, claro, eso no se va a enterar ella. Eso no se va a enterar ella. Yo en particular no se va a enterar ella. Tú no has hecho nada. ¿Quién ha cocinado hoy? El marido. ¿El marido el que ha cocinado? No quiero hablar. Yo me voy de vacaciones con él. Y me voy a coñar ni bailar siquiera. Ahora yo me pongo ahí como una loca. ¿Tú eres bailonga? Vamos a animar a la gente. Venga, di a la gente que se anime. Venga, di a la gente que se anime. Va a sentir como el agüita se me secó en la marea. Vaya sitio bonito. Esto le dicen la punta del caimán. La luna se refleja, los barcos se reflejan. Es más, no creo que haya pintor capaz de pintar algo tan bonito. Yo me ponía aquí con el barquito de mi padre. Yo me pasaba las horas y las horas viendo esas puestas de sol tan bonitas. Yo soy de la Cristina. Yo nací aquí, me crié aquí, me casé aquí. Pero después me marché. Veintitantos años en mi segundo pueblo que es Barbate. Anda. Que mi marido ha trabajado muchos años allí a la pesca. ¿En el mal pueblo? No, no, precioso, madre mía. Pero estuviste muchos años fuera de tu pueblo, ¿no? Sí. Treinta años. Mi hijo ha puesto un accidente de trabajo, quedó parapléjico. Y bueno, pues ya nos vinimos para casa. Desde que he venido, pues estoy súper contenta. Hombre, retomas tu mar, retomas tu sitio. Los recuerdos, yo trabajé ahí, enfrente, donde tú vas, trabajé de jovencita, en la fábrica. Bueno, recuerdos maravillosos. Bueno, chicas, a mí este paseo me está encantando, pero me parece a mí que me estáis encaminando hacia algún sitio en concreto, ¿no? Sí, vamos a ir a un sitio, pero no te lo vamos a decir. Anda. Pero vamos, vas a flotar ahí como en una novedad maravillosa. Mira, Cristina, te presenta Manuela. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Dónde estamos, Manuela? En Salina del Alemán. Aquí este chaval está sacando la primera sal de fondo, que es la más salada de todas. ¿De dónde arranca aquí en Isla Cristina la tradición salinera? En Isla Cristina había muchísimo pescado, cogía muchísimo pescado y necesitaba salarlo. Aquí, en concreto, en la provincia de Huelva, había 24 salinas en funcionamiento. Actualmente no hay ninguna, nada más que esta. El gerente era Juanito el Alemán. Juanito el Alemán, Juanito no se llamaría, ¿no? No, le decían la gente Juanito el Alemán. Y esto que lo llevaba ese alemán, tu padre era el encargado, ¿no? Él era el encargado hasta que el alemán falleció. Y ya se quedó mi padre con la salina, hasta los 83 años, que ya él no podía trabajar, dio de baja temporal, esto para que lo cogieran a alguien y como no lo cogió nadie, lo cogí yo. ¿Lo cogiste tú? Porque tú sabías de todo esto, ¿no? Bueno, no sabía, pero aprendí. Y además no creía nadie en mí. ¿Y tu padre tampoco? Menos. ¿No? Mi padre menos. Y se llevaba horas aquí en la salina y cuando iba a mi casa, se llevaba horas de noche haciéndome los saquitos para que nosotros pudiéramos vender la flor de sal con las bolsitas de plástico y dentro el saquito de red. Y la verdad, bueno, ahora anda por aquí donde tú ves. Hombre, eso lo sé yo, que está por aquí muy orgulloso de lo que has conseguido, Manuela. Sí. ¿Y por qué me ha dicho a mí Mari que aquí voy a flotar yo como en una nube? Tenemos una zona de spa. ¡Ay, de spa! ¡Esto me interesa a mí! Ahora sí, diabla. ¡Ay, pero sí se flota! ¡Es tu vida, Mari Loli! ¡Ah, como de 50 años que no lo vayas a la plaza! ¡Yo que me tengo hasta la guapa! Bueno, vamos. Ahora las personas que quieras pasamos al fango que es esfoliante y te va a dejar la piel suave, suave, suave. ¡Está bien a la casa casi todos los años! ¡No, no, 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 no! ¡Miren cómo se está pintando! ¡Miren cómo se está pintando la calma! ¡Esto es vida! ¡Esto es vida, dije sí! ¡Ya está! ¡Ya está lanzada! ¡Ya está! ¡Ya está lanzada! ¡Ya está! ¡Ya está lanzada! ¿Tienes el material? Lo tengo ¿Sabes que después de esta no he vuelto atrás? Para nada Te veo en el velero Nos vemos luego ¡Qué guapísimos habéis puesto para el paseo! Hombre, para esta altura, ¿no? Ni la Cristina Venga, yo recojo los tiques Que disfruten ustedes del paseito ¡Señores! ¡Vamos allá! Buenas tardes, Capitán Buenas tardes ¿Cómo está la ría hoy para navegar? Pues está estupenda Hay calma, buen tiempo, solito Yo empecé en la mar con 15 años He estado en la pesca de altura Trabajando en África muchos años Y ya en los últimos años de vida laboral Aquí en la puerta de casa Y además con este barco muy original Porque he visto que está todo decorado Con dibujos infantiles En verano Observamos que los padres vienen con los niños Y a veces hay niños que les da cierto miedo Enmarcarse en un barco Para atraer la atención de esos pequeños Pues pusimos el barco con los muñequitos de Disney ¡Ay, qué ría está la gamba! ¡Ay, Loli! ¡Mari, Aula! Estamos en el puerto pesquero más importante de Andalucía Que es Isla Cristina En Andalucía hay 29 lonjas Isla Cristina vende el 25% de las 29 Señores pasajeros, bienvenidos a... ¿Cómo se llama esta embarcación? Isla Ventura Bienvenidos a Isla Ventura Que sepan ustedes que van a tener vino y gamba durante la travesía ¡Ese es Juan! ¡Cómo mola! ¡Se merece! ¡Ese es una ola! ¡Otra ola! ¿Para dónde voy, Capitán? ¿Cómo va? A Isla Canela Ay, la Canela, que voy a Isla Canela Que estoy yo navegando de verdad, eh ¡Ah, voy para allá, voy para allá! ¡Que lo estoy haciendo! ¡Ay, yo quiero un barco, por favor! Te veo muy concentrado haciendo fotos, ¿no? Los momentos críticos de los atardeceres no los puedes perder Porque entonces ya te fuiste a otro día Soy ladrón de atardeceres y algunos amaneceres ¿Ladrón de atardeceres? Así se denomina usted Y algunos amaneceres Grandita de Huelva, fresquita, fresquita Para vosotras La gamba, si es fresca, se ve la pimentera Por allí, una bandejita Yo solo espero que el ritmo, el salero y el arte de todos estos isleños Sigan manteniéndose A toda costa A toda costa